¡Suscríbete al canal! Una de las cosas maravillosas del enemigo es que estaba usada en una obra teatral que se llama Un Correo Fulcintado, escrita por Javier Moreno. A esa obra teatral se le hizo una adaptación cuando el señor Alberto, que tenía luces antes, que no podía hacer Chile porque no tenía financiamiento, no teníamos plata, decide que quiere volver a hacer Chile. Y él venía de México y de Perú y hacía telenovelas en México y en Perú. Él había ahorrado una platica. Y esa platica hablaba un poco de cuáles eran nuestros sueños y el sueño de él era volver a ser Chile. Sabíamos que la platica no nos alcanzaba para mucho y Luis Alberto recordaba esta obra de teatro que lo había hecho cuatro años antes, dirigida por Javier Moreno. Entonces Luis Alberto me dice, yo creo que una cosa no puede ser, no muy costosa, es la relación de estos dos seres humanos en un hospital, donde además que estamos antes simplemente la vida y el derecho a que tomemos la violencia con nuestras propias manos. Luis Alberto le agregó muchas cosas a la historia, le agregó todo lo de la historia de los hijos, en la obra de teatro no salían, eran simplemente referencias. Le agregó todo lo de pasar a los años, de que el fiscal se preguntara y se repreguntara qué era la ética. Le agregó el personaje de la milita, bueno, todos esos personajes porque antes eran dos. Pero yo recuerdo que cuando la trabajé en teatro y cuando la trabajé en Chile, yo hice un ejercicio que es que me fui a una casa, a la puerta del rodeo. Y para tratar de entender a esas madres que independientemente de que tengan un hijo delincuente, están haciendo la cola en una casa. Y yo decía, a pesar de que nunca he sido madre, pero porque yo creo que hay muchos sobrinos a los que amo como si fueran mis hijos, yo decía, estas madres están aquí y a lo que su hijo es un ladrón, un asesino, debe ser lo más terrible del mundo. Pero sin embargo, las madres siempre perdonan y las madres siempre le dan una oportunidad a sus hijos. Creo que de ahí partió todo, de pararme en el rodeo, de ver a esas señoras con sus arepitas, de ver a esas señoras que yo no sabía cuál era el crimen de los hijos, pero que estaban ahí. Y Antonieta no es otra cosa que eso. Antonieta es una madre que a veces ve y que a veces no ve, porque a veces no quiere ver. Porque el amor de madre a veces hace que tú cierres los ojos y que lo que es evidente de él es que le dé. Construir el personaje fue una cosa maravillosa, porque además el proceso de rodaje fue maravilloso. Porque nosotros, como teníamos dos bolívares, no podíamos ir a trabajar en dos semanas, que era lo que nos pagaba para pagarle a los técnicos. Todos los actores que trabajaron en la película, trabajaron como contribución. O sea, nosotros le decíamos, mira, te vamos a hacer el que te alcanza para una cena, pero no pida el licor, ni pida potre, ni pida otra cosa que no se habla. O sea, fue un pago simbólico. Yo creo que el enemigo es una película porque es como una cooperativa. Porque los técnicos cobraron lo mero que puede cobrar un técnico por hacer una película. Cuando el enemigo orienta a Ana y empieza el premio al público, yo me sentía tan orgullosa porque yo creo que es un premio totalmente colectivo. Yo lo he visto en una película más colectiva que el enemigo. Porque todo el que estuvo ahí trabajó con lo mínimo a nivel económico. Teníamos un personaje además muy importante. No solamente los que hacen nuestros hijos, el Vita, Gleis, todo lo que nos ayudaron, Leonardo, o sea, hasta Leonardo. Claro, cuando dice el cine que da dinero, a mí particularmente me llama la atención porque casi todos los cineastas que yo conozco en este país, todos los para cineastas, uno siempre ve que al final termina hipotecando el apartamento y a veces hipotecando los sueños para hacer cine. Independientemente que el cineaste de plata, siempre que hace falta, sino que lo diga a Diego y que lo diga a Beto y que lo digan a escucharse cuando hagan su largo. Pero yo lo que sé es que todos los cineastas al final, oye, que vienen haciendo otra cosa, entonces yo quisiera, como tú dices esto, me llama la atención y yo digo, bueno, bendito sea Dios que por aboguitario hay tanta plata, explícanos cómo fue esto. Por ser por lo menos de nuevo apartamento, si hay tanta oración de la gente. Gracias. 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 Gracias.